Con la llegada del coronavirus COVID-19 a nuestro país, hemos escuchado hablar de varios términos epidemiológicos que son importantes aclarar. Ellos son brote, epidemia y pandemia. ¿Qué son cada uno de ellos? El brote es el aumento de un número de casos en un lugar y tiempo determinado. La epidemia es la transmisión continua de una enfermedad sin un final claro. Y la pandemia es la transmisión continua de una enfermedad, pero en dos o más continentes. Entonces, cabe mencionar que cada uno de estos términos no reflejan la gravedad de la enfermedad, sino que solo su alcance. Por ello, podemos escuchar hablar de brotes que son muy graves o epidemias que son muy leves.